Se trata de ser cumplidos y responsables, pues si las personas que menos tenemos pagamos nuestro predial a tiempo, con mayor razón los que tienen hasta negocios, fueron las palabras de los sanmiguelenses, quienes manifiestan su enojo e impotencia contra los deudores del predial, como el famoso cerrajero Refugio Cucolara, que aparece al frente de distintos movimientos, algunos pseudo-políticos. Sin embargo, para pagar el predial de una casa que utiliza como salón de fiestas u hotel en la Colonia Aurora, es el último en la fila, pues adeuda una cantidad considerable por hacerse ojo de hormiga. Pues mira, esas personas que tienen la posibilidad de pagar, pues que no hagan eso, porque ellos que tienen el dinero, o sea, tienen su negocio, lo habían de hacer porque uno, bueno yo en mi caso, yo no tengo lo suficiente dinero para pagarlo, pero pues tarde, pero lo pagamos. Y ellos que lo tienen, pues no sé, le tendrán mucho amor al dinero, o pues la verdad no sé, que ellos piensan como si el dinero fuera todo en la vida y no es así. Ellos sabían de tener conocimiento y conciencia de que si ellos tienen para pagar, pues muchos quisieran, mucha gente pobre, mucha gente que está necesitada, quisiera tener ese dinero que ellos tienen para pagar su predial. Y ese no es así, no hay que abusar de la, de esos beneficios que, que uno no tiene y ellos sí. Ah, pues que debe uno de pagar, ¿no? Pues, pues no sabría cómo explicarles yo, ni qué decirles, porque pues sí, es cosa que pues debe uno de pagar, más que nada. Pues está mal, pues no, hay mucha gente que dice, güey, el que más, el que no paga es el que más tiene. Esa es la, esa es la realidad, más que a veces no queremos, no queremos verlo, pero así es. Pues que no es justo, porque, porque, pues es que al contrario sería, este, un, que en vez de hacerles descuentos, les aumentaran, porque pues es como si les estuvieran premiando por su inconsciencia. ¿Verdad? Yo pienso que es eso. Son los más, este, los más puntuales, la gente humilde, eso es lo que se, son los que pagan más, más a tiempo. Están al pendiente de su, de sus pagos, al corriente. ¿Y de las personas que sí tienen? No, pues muy mal, muy mal, porque todos debemos ser parejos. Pues que hacen mal, porque es una aportación que nos ayuda a que haya más obras públicas, como está en el momento. Y, este, y pues, como ciudadanos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones fiscales y estatales, municipales. Pues eso es lo malo, que debemos de estar cumpliendo todos y a todos se los tiene que obligar. Anteriormente, pues había embargos en la presidencia, aquellas personas que no pagaban con los impuestos, no sé ahora como sea la administración. No, es gente decidiosa, ¿no?, que no quieren pagar y prefieren tener su dinero. Y como dicen, mejor las personas que no tienen dinero son las que se van al día. Son personas sin valores, yo creo, que no quieren pagar su predial. Pues muy mal, porque, pues, uno tiene que estar pagando sus, lo que uno tiene que pagar, ¿verdad? Como decirles que, pues, tienen que pagar si no se les va a aumentar más su, lo que deben. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.